Manzana. Pomme. Yo como una manzana. Je mange une pomme. Plátano. Banane. Pelo el plátano. Je pèle la banane. Naranja. Orange. Bebo jugo de naranja. Je bois du jus d'orange. Fresa. Fraise. Me encantan las fresas. J'adore les fraises. Uvas. Raisins. Las uvas son dulces. Les raisins son doux. ces leva... La端. C'est du privilege.